Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el frigo, les da la comida y les presta abrigo. Música Bajo sus dos alas acurrucaditos duermen los pollitos hasta el otro día. Cuando se despiertan, dicen mamacita, tengo mucha hambre, dame lombicitas. Música